Fioras cuando Valedores a darse un buen que vos Que esa yegua que viene del potrero Solo es buena palteando el sol Las mujeres Han de ser como todas las contrancas Que se engrimían y amansan con su dueño Y no quieren llevar jinetelancas Que bonita es la fiesta del marido Ay, que lindas sus hembras y su sol Rinconcito que guarda el amor mío Ay, mi vida Que cosa de que lindas Tu eres mi corazón ¡Bravo! 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 ¡Bravo!